¡Suscríbete al canal! ¡Se calló, nena! ¡Qué bien! No, no soy la cara que pudo si me quise morir. Escucha, vale, vos te vas a quedar en la casa hoy o te vas a ir a lo de Sebas. No sé por... Y no, porque si vos no te quedás, vos decime, porque yo le digo a Rubén. No, ¿sabés por qué te digo? Pero es incómodo. Porque escucho toda la noche y viste el ruido de la cama de Benito. Que vas a ser competencia, hija. ¡La que se va feliz, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste qué producción, no? Mirá cómo está. ¡Dale una vueltita, epa, eh! ¡Un golpeojo! No, bueno. Hola. ¡Vamos! 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 Espérame, no sé si sos sordo, pero yo quiero hablar con ella, así que no te vayas. Bueno, cortala, mirá. ¡Este, yo quiero hablar con ella! ¿Qué te tengo que pedir permiso a vos ahora? No me tenés que pedir permiso a mí ni le tenés que pedir permiso a nadie, loco, pero te está diciendo que no quiere hablar con vos, ¿ok? Bueno, está bien. ¡Vamos! Bueno, vamos, no. Pará, pará. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Me lo podés dejar en paz? ¡Pero déjale hijo, no te enteres, chavo! ¡No te enteres, chavo! ¡No te enteres, chavo! ¡No te enteres, chavo! ¿Así que se van a casar ahora? No sé, Alejo, no me preguntes a mí, pero calmá tú un poco, porque no tenés necesidad de estar así. Ah, bueno, Alejo, vos querés que yo me vayas. No, no quiero que te vayas, Alejo, no quiero que te mandás cagadas. No seas pendejo, en serio, boludo. Disculpame, ¿ya me meto en tu vida? Bueno, andá, Miguel, andá, andá, andá. Bueno, gracias, Héctor. Eh, un día de estos, no sé, si no te jode, viste, vea, podíamos cenar. Bueno, andá, andá, andá. Bueno, gracias. Ah, eh, disculpame, Roxy, disculpame, pero... Yo le explico, yo le explico, yo le explico. Bueno, es el que va a contar. ¿Qué pasó? Siéntese. ¿Por qué estaba acá? Siéntese. ¿Pero qué pasó? Acá porque tuvo un problema grave, digamos. ¿Quién? A Titi la metieron presa. ¿Por la maceta? No, por un asalto. ¿La asaltaron? No, ella asaltó el supermercado de los coreanos. ¿Cómo? Sí. ¿Acá el de los chinos? De los coreanos. No, son chinos. Bueno, el de los chinos. ¿Lo asaltó? Sí, ella. ¿La caja? No. ¿Y fue armada? No, sin armas. ¿Qué? Se llevó una latita de picadillo y dos cajas de arroz. Bueno, ¿y me estás jodiendo que estás presa por la lata de picadillo? No, y dos cajas de arroz. ¡Oh! ¡Oh! Sebastián me contó mucho de vos, pero no te hacía tan linda. ¿No es divina? Se parece a Sharon Stone. Tiene un ángel, ¿no? Sí, sí. Realmente. Bueno, muchas gracias, señora. Ay, por favor. Tú que amé, querida. Ahora que nos vamos a ver seguido. Sí. Sí, claro. ¿Estás bien? Bien. ¿Te gusta el lugar? Sí. Sí, sí. Fue el lugar, ¿no? Fue el lugar, ¿no? Chicos, ¿por qué no van viendo lo que vamos a pedir? Vamos. Sí. A pesar de correr el riesgo de ponernos reiterativos, es necesario que nos detengamos en este punto. Porque si bien es cierto que para un padre es muy pesada la carga de tener un hijo barra brava, no es absoluta responsabilidad... Teléfono. Teléfono. Si no nos callamos, no vamos a escuchar el teléfono. Está bien, está bien. ¿Hola? Sí, sí. Bueno, me interesa que ella también escuche. Ah, sí. Para Elena. ¿Eh? Para Elena. ¡Elena! 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 ¡Es para vos! ¿Es para mí? Sí. ¿Hola? Carmen, ¿vos te diste cuenta a qué hora es? No, no puedo ahora. ¿Puede ser mañana? Bueno, basta, Carmen. No te pongas pesada. Te lo pido, por favor. Te voy a cortar. Basta. ¿Tienes un problema? Eh, no. Mi hermana. ¿Qué quiere ahora? Nada, joderme la vida. ¿Qué va a quedar? ¡Pero mandala al demonio! ¡No puedo! Me quiere joder la vida cuando estoy en su casa y además tiene ganas de seguirla cuando me voy. Bueno, tiene que estar. Toma algo con nosotros. No, no, prefiero estar sola. Hola, Benito. Permiso, discúlpenme. Si no. Pobre Dios. Sebas me comentó que tu papá es escritor. Yo leo un poco cuando mi trabajo me lo permite. No soy muy culto, que digamos. Decime, ¿tu papá es un escritor de renombre, Valeria? No, no. A papá no le fue bien con la escritura, pero es un tipo muy inteligente. Ah, bueno. Pero igual supongo que un día de estos lo vamos a conocer, ¿no? Ah, claro. Sí, bueno. Sí, claro, sí. Bueno, ¿cómo está la comida? Bueno, parece delicioso. ¿Está rica? ¿Está rica? Sí, lo vamos a probar. Riquísimo. Decime una cosa, Valeria. Sebas me comentó, vos no sos de acá, ¿no? No, soy de Chajarí. Qué linda. Milani pasó a escribir al cine. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo qué? Eh, yo le conté a mamá lo del libro que estabas escribiendo para la película. Sebas, Sebas. ¿Para cuándo el casamiento? No, no sé si Sebastián te comentó, pero vos sos la primera novia que nos presenta. No, no. El año pasado yo nos presenté a Julieta. No, bueno, pero nada que ver, escúchame. No, no, en serio. Me imaginé enseguida, ¿te acordás que te comenté? Sí, recuerdo. Yo me dije, con esta chica la cosa viene en serio. Sí, pero para eso falta mucho, señora. Bueno. ¿Por qué no brindamos? Sí, sí. Por el futuro, ¿sí? Por el... Chin, chin. Chin, chin. Escúchame, yo, si no, como si yo tarda me voy a quedar acá con Davidcito, ¿sabes? A dormir. Carlos de mi vieja. No. Bueno, te mando un besito. Cuidá a tu mamá, eh. Chao. Mmm, qué rico el vino. Oh, oh, oh. Qué lindo, eh. Qué lindo, eh. ¿Viste? Laurita. Yo te dije que iba a venir. Ay, para ahí no le diga, Laurita. Dale con Laurita. Qué lindo, Laurita. Pero es que no, pero es otra época. Laurita no, no le gusta. Sí, porque a mí me gustan los nombres comunes, me gustan los nombres que dicen cosas. Bueno, pero nuestro hijo no va a ser un hijo común porque es nuestro. Ya sé, ya sé. Pero qué nombre le quieres poner a la vela a la nena. Que no sé, qué sé yo. A mí me gusta Tamara. Es nombre de espías. Tamara, la espía rusa. Ay, todo lo que digo, todo lo que digo. Consultorio de la doctora Tamara. No todo lo que digo. Si parece como un uruguay le ponen Washington González. ¿Y qué tienen que ver? No, porque el otro día cuando le dije el otro tampoco le gustó. No le gusta nada. Pero el otro era un nombre. Usted, si fuese un nene, por ejemplo. ¿Qué nombre le quería poner? ¿Y qué tiene? ¿Por qué Frida tampoco te gusta? Si es un nene le pondría Cifrido, por ejemplo. Cifrido es nombre de perro. Pelados Cifrido, por ejemplo. ¿Querés decir que le agregue María, María Laura? No, porque es nombre de trilliza y así, así, así. ¿Y pero a eso le dije que le ponga María Laura? Pero no, porque... Pero hay que poner criterio. Hay que tener criterio para... Bueno, no sé. No me digas que hay que tener criterio. Yo no le puedo decir nada. No, porque es cuando dice si tiene que tener criterio. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo... Que te tiene... Te tiene mucho criterio, Pani. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿El eso luego? ¿Sabe qué? A mí me gusta que se rían. Bueno, no los pendejos, pero tenemos que ponerlos de acuerdo. No, mi amor. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Quiere que...? No, pero pregunta quién es. Yo de verdad no tengo criterio. Porque no tienen criterio para abrir la puerta. Nunca preguntan quién es. ¿Qué es tener criterio para abrir la puerta? No, no. No, no.